Hola amigos Hola Bienvenidos a un nuevo video de Pacayitas 502 GT Y hoy estamos muy emocionados Cuéntenos a quien venimos a visitar El día de hoy Hoy venimos a visitar a Marco A Marco A Marco venimos a visitar Porque bueno Marco ha sido una persona Que Ha estado cerca de lo que es La familia de Pacayitas 502 GT Y es una persona que también tiene necesidad Y hoy en esta tarde pues Venimos a entregar La bolsa número 5 La última Gracias por esas bolsas Que estamos entregando el día de hoy Entonces nos dirigimos Hacia donde está el Hasta la casa de Marco Él vive en esta localidad en San Vicente Pacaya Buenas tardes Alguien en casa Marco Marco Buenas Venimos a visitarte Como estamos Bien gracias Ustedes que tal Pues por aquí venimos a A darles una vista A ver como han pasado el día Ah pues por aquí estamos Luchando por la vida Ah que bueno Ah que bueno Muchas gracias Por aquí Vamos En nuestra casita Que bien pues así de esta manera Pues nosotros ya estamos entrando A la A la casa de De Marco Ahorita tengo unos Colocitos por allá Ah bueno Tienes sus animalitos Verdad Marco Pues Están madurando los guineitos También Ah que bueno Pero tienen abejas va Sí Por la Por la mielita Por lo dulce Por lo dulce Ven adelante Muchos gracias Gente que por acá Están sus muebles Están Muy bien Ay Dios mío Pues Venianos Ahorita estamos cocinando aquí los Los santos frijolitos Los frijoles Ahí se están cocinando los frijolitos Ajá Ya huelen los frijolitos Pues teniéndonos El deseo de venir Hoy en la tarde Y aquí estamos Ya que Gracias a Dios pues A nuestros Nuestros suscriptores Hay uno de nuestros Suscriptores Quexalito ¿Verdad Lidia? Quexalito 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 Nos mandó allí Para que Hicieran los cinco bolsas Y esta es la La número cinco La que hoy Venimos a entregar Pero Pensamos en Tu persona Sí gracias Y sabemos que Todos pues aquí en Guatemala Pues tenemos necesidad Y Nos dirigimos a A traerte una bolsa Y la verdad es que Aquí Por Por la situación En que vivimos Siempre tenemos Necesidad de De las cositas Ya no podemos Trabajar Ya no tenemos Ingresos Ya solo estamos Sobreviviendo Y gracias a las personas Gracias a Quexalito Por apoyar nuestro canal Porque esto funciona En cadena Hay otros Canales más poderosos Que pueden ayudar A los canales más Pequeños Y Y digamos Llegando a donde Hay necesidad ¿Verdad? Pues le agradecemos Mucho a Quexalito Por Haber Mandado esta ayuda Muy Que Para nosotros Es muy Muy importante Nos ayuda mucho Y nosotros Tenemos dinero Para Comprar Con más Esención Y Agradecemos ¿Verdad? Por la Ayuda que nos Están dando Pues que bueno Marco Ya que Nosotros con todo Cariño Le hacemos Entrega Esta bolsa Para Ustedes No es No es mucho Pero Yo sé que Algo les va a ayudar Es bastante Es bastante Sí Ahí lleva Ya lleva Incaparina Lleva azúcar Mosh Para que Hagan un sumosh Maseca Café Incaparina Moshito Todo lo interesante Porque La verdad Que solo Nos estamos Dedicando A trabajar Lo que es Agricultura Produciendo Nuestro propio Alimento Pero no No nos Alimentamos Como es Ya con Incaparina Pues ya Agarra un poquito Más De fuerza Para Agar el asadón El machete Muchas gracias Una gran bendición Eso es algo Caído del cielo No cualquier persona Hace esto Y andar ayudando A la gente Solo decimos Tal persona Tiene necesidad Pero no nos preocupamos Con llevarle algo Sí Porque a veces Uno cuenta Sus necesidades A veces Hasta la propia familia Y a veces La propia familia Aunque tenga No lo ayuda a uno Aquí en Guatemala Es raro Que viene Y le regala Uno Bueno De la familia Es raro Que le regala Uno Sus cinco Diez Quexales Pero Muchísimas gracias A Quexalito Allí Por acordarse De esta familia Que está acá En lo que es El área De Guatemala San Vicente Pacaya Cerca del volcán De Pacaya Aquí estamos nosotros Y hoy estamos Aquí con Marco Viendo la necesidad Pues que tenemos Todos Y por eso Es que venimos A visitarlo Sí Gracias Gracias a ti Rodolfo Porque yo he visto Que también Has ayudado a otras personas Gracias por acordarte De mi familia Y todo esto Viene por añadidura Desde el cielo Va a caer la bendición Y porque es un gran esfuerzo Que estás haciendo Interesarte Con los demás Como digo Es lo que no hacen Otras personas ¿Verdad? Ni la propia familia Y gracias a Quexalito También por haberse unido A esta buena causa Sí De esta manera Pues Para las personas Que van a ver Nuestro video Si Usted puede Comentar Al ver nuestro video Le puede dar un like Y las personas Que quieren colaborar Con nosotros Pues aquí estamos Aquí estamos nosotros Colaborando A las personas Que lo necesitan Ya que En Guatemala Pues se vive Una situación Bastante difícil Y quizás En otros países Se vive una situación Quizás Un poco más oportunidades Y aquí Las oportunidades Son las que faltan Pero Gracias a Dios Por la gente Que nos va a ver No sé Que quieres agregar Lidia Pues yo solo Le quiero agradecer A Quexalito Por la oportunidad Que nos dio De entregar Estas 5 bolsas Ya que ahora Ya es la última Que nosotros Entregamos Y le agradecemos Mucho Porque nosotros También tuvimos En satisfacción De poder entregar Esto Y muchas gracias Y que Dios Lo bendiga Donde quiera que esté Y le mandamos Muchas bendiciones Y muchos abrazos Desde acá De Guatemala Amigo Marco Algo Gracias Y siempre No me canso De agradecer Y esperando Pues de que Nos sigan apoyando Para seguir ayudando A las demás personas Porque no solo yo Necesito Hay otras personas La mayoría de personas Necesitan Pero si no tenemos Apoyo No podemos No se puede Seguir ayudando Así que gracias Dios les va a multiplicar Si La verdad es que Bueno yo estoy Acá detrás de cámaras Y es muy grato Muy satisfactorio Hacer entrega De estas bolsas Ya que como decía Mi amigo Marco La incaparina Al azúcar El moj Uno que trabaja En el campo Que se dedica A ganar el dinero Con su propio esfuerzo Sembrar milpa Trabajar el frijol Con machete Y asadón Es de mucha ayuda Porque realmente Le da más fuerza A uno Que a veces Uno no tiene La alimentación Que debería de tener Entonces Por medio De la incaparina Nos ayudamos bastante ¿Verdad Marco? Así precisamente Ahorita estoy arreglando Para seguir Sembrando frijol Ahí tiene su Ahí tiene El azadón Pero para mover Este aparato Se necesita Fuerza física Esto pesa también Y si no comemos Nos vamos desgastando Desgastando físicamente Hasta que Ya no podemos Movernos Pero gracias A esta bolsita Voy a Voy a Tener fuerza Para terminar Mi trabajo Y ese es el machete También para Entonces La otra Herramienta Que se usa Aquí en el campo También para Trabajar Para botar Los guamiles Grandes Cortar Leña Si puedes Enfocar Allí Ya que Vemos aquí Marcos Aquí tiene Toda su leña Los trocitos Ahí para Guardajuego Hicimos nosotros Aquí Para rajarlos Con La hacha También Miren Todo es Todo es A mano Todo es trabajo A mano Son herramientas Que se usan Aquí en el campo Para Aquí no hay nada Mecánico Todo es a mano Solo es herramienta Que se utiliza Para los campesinos Y entonces Si nosotros Pues nos damos cuenta Pues Porque yo también Soy campesino Yo trabajo en el campo Como dice Marcos Va uno Viene Y Y todos los días Pues Todo es lo mismo Uno necesita A veces Una subolsita De incaparina Necesita una subolsa De moch Quizás una subolsa De leche Para Echarle un poquito Diferente al cuerpo Y de esta manera Pues Gracias Quexalito Ajúa Ay 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 Dice Quexalito Gracias por Por lo que Usted nos Manda hoy En esta tarde Ya que Aquí en Guatemala Todos somos una gran familia Y yo como Integrante de Pacayitas 502 GT Yo quisiera tener Tener mucho Y llegar Donde están todos Mis hermanos Guatemaltecos Para poderles ayudar Pero lamentablemente Yo no lo puedo hacer Ustedes son los que Hacen posible esto Sin la ayuda de ustedes Nosotros no lo podemos hacer Y de esta manera Pues Ya con Nuestras propias palabras Estamos ya Dando por concluido Ya este video Espero que les guste Espero que lo sigan Espero que lo vean Y Que más les decimos Jimer Que nos comenten Que nos apoyen Que nos apoyen Más que todo Porque Para Si satisfacer Las necesidades Que hay acá En esta región Más que todo En las aldeas Es donde más Hay gente Necesitada Si ya que Gracias al apoyo Que ustedes Nos brindarán Se los agradecemos De todo corazón Y así podremos Llegar a muchas Más personas Que lo necesitan Y siempre Gracias Es que Y bueno Desde acá Nos despedimos Esperamos que este video Sea grato Para sus ojos Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Los dejamos acá Con la vista Del fuego Cocinando a leña Y los frijolitos Que ya van a estar Para acompañarlos Para mañana Adiós Voy a hacer Un vaso De incaparina Así es Nos vemos Adiós Adiós